Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Uy, estábamos aquí repasando la evolución de los precios energéticos. Claro, escuchábamos a Pedro Sánchez decir todo, todo, toda la subida es íntegramente por Putin y el ataque sobre Ucrania. Dice, chico, yo no sé, debe ser el mundo al revés, debe ser el mundo sin estadísticas, el mundo en el que todo el mundo se tiene que tragar las mentiras de este señor, no lo sé. Bueno, allá él, si dice estos disparates, la gente no es estúpida. Hoy, en la conferencia de presidentes, creo que ha dicho algo así como que hará lo posible o lo necesario a nivel tributario para reducir los efectos de la inflación. Carmen, la he oído hace un momento decir, haga algo, haga algo. Bueno, pues si te parece, le podemos dar algunos consejos, Carlos. ¿Te parece bien que le demos unos consejos? Venga, Juan Carlos, adelante. Bueno, dado que la energía es un bien básico para la generación de bienes y servicios, es imprescindible reducir el coste de la factura. Por lo tanto, Sánchez, debes eliminar todos los impuestos asociados a la energía inmediatamente, menos el IVA, y dejarlo en el 4%. Esto es lo primero que tienes que hacer para combatir inmediatamente el efecto de la inflación. Segundo, tienes que deflactar el IRPF, sí, sí, deflactar el IRPF, en todo ese exceso que tenemos de inflación. Es decir, si la inflación prevista por Europa en circunstancias normales sería un 2% y estamos en el 7%, que además España es de las más altas de Europa, pues tendrías que bajar el IRPF y el impuesto a sociedades cinco puntos, Sánchez. Cinco puntos para devolver la capacidad de poder adquisitivo a los ciudadanos y a las empresas. Lo tercero que tienes que hacer es reducir o, vamos, quitar todo ese gasto superfluo que tienes dentro de todo aquello que es prescindible en los presupuestos generales del Estado y destinarlo a la creación de tejido productivo. Sánchez, esta crisis que tenemos ahora, mejor, de inflación, se produce porque la oferta no es capaz de asimilar la gran demanda que tenemos. Por lo tanto, debemos recuperar ese tejido productivo que la pandemia se ha cargado. Y, por último, Sánchez, no te endeudes más. Reduce la deuda pública. ¿Por qué te digo esto? Porque ya ha dicho Cristín Lagar que se acabó la fiesta, que en junio dejan de comprar deuda de los Estados y van a subir los tipos. Por lo tanto, si sigues endeudando al país, eso supondrá la suspensión de pagos, ya que no podremos afrontar los intereses de la deuda. Estos son los consejos que humildemente le doy a nuestro querido amigo Sánchez. Juan Carlos, humildemente me sumo y humildemente tengo la sensación de que nos va a mandar a freír churros. ¿Tú qué sensación tienes? ¿Que va a comprar alguna de estas recetas o que va a seguir haciendo todo lo contrario a lo que necesita la economía, la creación de empleo, la captación de empresas? No lo sé, Carlos. Yo ayer publiqué en Voz Populi un artículo que se titulaba Se acabó la fiesta y Sánchez mandó a Calviño y a Montero al oráculo de Delfo para ver qué tenían que hacer. Porque es que las pobres no sabían qué hacer. Y le dio estas recetas. Si no lo hace, pues se juega la reelección en la Moncloa. Eso es lo que se juega. Y además nos jugamos los españoles mucho. El que centenares de miles de familias y empresas vuelvan a irse por el sumidero como ya ocurrió en la crisis de la subprime. ¿Tú crees que habrá un planteamiento, Juan Carlos, de fondo para revisar nuestro modelo energético y en vez de estar consumiendo uno de los productos que más tensiones inflacionistas tiene, como es el gas, ir hacia generar electricidad por medio de centrales nucleares? Sí, pero eso se va a producir a nivel europeo, Carlos. No porque nosotros queramos hacerlo o lo propongamos. Simplemente tendremos que unirnos a ello. También te digo una cosa. Somos los menos dependientes en este momento. La pequeña ventaja que tiene España es que, afortunadamente, es de la que menos depende, del gas ruso. Pero yo creo que esto va a ser una decisión que tomará el Consejo Europeo, sin duda. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente. Cogiendo eso último, es que es alucinante que siendo los menos dependientes de Rusia tengamos los precios que tenemos. O sea, es que las facturas de la calefacción, ahora viene el drama de las facturas de la calefacción, además de la...